Novedades del crédito tributario por hijos. Los demócratas proponen ampliar esta ayuda económica a personas que no tienen hijos, incluso sin que sean familiares. Aclaremos esta situación un poco desastrosa, obtusa e inentendible. Aquí le explicamos cómo puede optar por esta ayuda económica y dinero más dinero en su bolsillo. No se vaya. Bienvenidos. El Senado no logró aprobar el proyecto de ley de financiamiento del gobierno que había sido sancionado por la Cámara de Representantes. En una votación, los senadores fueron 50 contra 48, muy debajo de los 60 votos a favor necesarios para proceder. El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, cambió su sí por no al final para permitir que los demócratas reconsideren el proyecto de ley más tarde. Los demócratas no lograron superar el bloqueo de los republicanos, quienes, aunque dicen que desean que la administración siga con sus funciones, rechazan el que se haya incumplido una provisión para aumentar el llamado techo de deuda. El líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, ha dicho que quiere financiar al gobierno y evitar un devastador incumplimiento de la deuda, pero quiere obligar a los demócratas a dividir el paquete en dos y tomar el voto del techo de la deuda aparte. Por su parte, el Departamento del Tesoro ha dicho que se llegará al límite de la deuda en algún momento de este mes que viene, en octubre, si no se levanta y que eso podría desencadenar serios problemas en la economía de los Estados Unidos, que entraría por primera vez en su historia en una recesión de pagos. En más noticias, recuerde, suscríbase al canal, no se vaya, quédese. Medicare lanza su herramienta en línea para rastrear las tasas de vacunación en los hogares de ancianos. En el último año, alrededor de 186 mil personas murieron en casas de ancianos como consecuencia del coronavirus. Dentro de esta cifra negra se encuentran tanto residentes como personal de servicio. Si bien los niveles de vacunación han ido aumentando con el paso de los días, hay un porcentaje de la población que sigue renuente a hacerlo. Más del 15% de los habitantes de los asilos de ancianos y el 30% del personal de todo el país seguían sin vacuna hasta el mes pasado. Si esta situación le preocupa y quiere estar seguro sobre el bienestar de su familia, en uno de estos lugares, los centros de servicios de Medicare y Medicaid CMS acaban de diseñar una herramienta para ayudar a las familias a chequear y comparar las tasas de vacunación de manera actualizada en los hogares de ancianos. Con esta herramienta digital puede ubicar el asilo de ancianos que estás buscando y la información actualizada sobre la tasa de vacunación en el lugar. Puede incluso comparar con otros hogares de ancianos de una determinada área. Si bien esta base de datos la ha administrado desde hace poco tiempo los CMS, con la herramienta se facilita la búsqueda de la actualización. En la descripción de este video encontrará el enlace que lo va a llevar a la herramienta del sitio web. Ahora sí, atentos a esta noticia. Suscríbase a este canal. No lo olvide, los demócratas en el Congreso buscan que se extienda los beneficios del actual Crédito Tributario por Hijo, CTC, más allá de este año. Además, los legisladores buscan replantear el término de hijo para que los pagos lleguen a más personas, especialmente aquellas que se hacen cargo de un niño, aunque no sean familiares. Los legisladores quieren que la definición para recibir el CTC, Child Tax Credit, sea más amplia y así más personas puedan reclamar los pagos de hasta $3,600 dólares por niño. Actualmente, solo los padres y parientes directos, incluso abuelos, pueden reclamar el crédito fiscal, los tíos, los hermanos. Pero las personas que tienen niños a su cargo sin que estos sean sus hijos adoptivos no son elegibles. Según investigadores, existen cientos de miles de niños que hoy en día no son elegibles para el crédito fiscal porque viven, como por ejemplo, un amigo de la familia. Pero muchos advierten que la propuesta demócrata sería complicada de gestionarse y difícil de cumplir por el servicio de impuestos internos a IRS. Muy complicado. La propuesta es parte del plan de reconciliación de los demócratas. Las reglas actuales reconocen que no todos los niños viven en una familia tradicional y no requieren que alguien sea padre para llevarse el mérito. Pero estipulan que el niño debe ser un familiar. Con una lista de relaciones aceptadas incluyen hijos, hijas, hijos adoptivos, hermanos, hermanas, sobrinas, sobrinos y nietos, entre otros. Además, el niño por el que se reclame el crédito debe vivir durante más de la mitad del año con el contribuyente. Y esa es la regla. Alrededor de 330 mil niños no califican para los pagos mensuales porque viven con un primo, vecino o alguien más que el IRS dicen que no es un pariente cercano. Por ejemplo, los novios viven, el novio trabaja y no puede reclamar al hijo de su novia. El objetivo primordial de brindar la seguridad al niño podría resquebrajarse porque la agencia fiscal está imposibilitada para concluir que el niño viva en un entorno seguro. Asimismo, será difícil para los beneficiarios que son auditados demostrar al IRS que fueron ellos, por ejemplo, quienes llevaron al niño a un médico y no otras personas que reclaman el beneficio del mismo infante. Muchas gracias. Esto es un tema que seguiremos analizando. ¿Quién es la persona que tiene que declarar al niño, a su hijo? ¿El padre? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Un abrazo, amigas y amigos. Suscríbase al canal, dele un me gusta y déjeme su comentario. ¿Qué opina? De que su vecino pueda reclamar a su hijo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!